Miguel Saez Se puso bonita y pa' la calle salió Pues ya llegó su hora, el tiempo de transformación El pensamiento en su mente que prefiere estar sola Ya llegó su hora y se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Mírala como va, perfuma, la llama la cazadora Se convierte en cazadora Mírala como va, perfuma, ella cualquiera devora Y se pasa la noche entera buscando besos Alcor y un poquito de sol En la llanta la nube, la adrenalina le sube Y su presa la vida es eso Alcor y un poquito de sol Escuchas a DJ Mango Alcor y un poquito de sol Se puso bonita y pa' la calle salió Pues ya llegó su hora, el tiempo de transformación El pensamiento en su mente que prefiere estar sola Y ahí llegó su hora y se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Se convierte en cazadora 1, 2, 3 Mírala como va, perfuma, la llama la cazadora Mírala como va, perfuma, ella cualquiera devora Y se pasa la noche entera buscando besos Alcor y un poquito de sol Se convierte en cazadora Mírala como va, perfuma, ella cualquiera le sube Y se convierte en cazadora Se convierte en cazadora Mírala como va, perfuma, ella cualquiera le sube